La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Este año con más suerte Yo quiero tocar su manto A la reina de los cielos A la que yo quiero tanto Por eso con alegría Hoy le queremos cantar A la divina pastora Que está puesta en el altar Ayúdanos En el largo caminar San Sebastián de los Reyes Hoy te viene a visitar Ayúdanos En el largo caminar San Sebastián de los Reyes Hoy te viene a visitar Viva el Santísimo Cristo de los Reyes Viva 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 la Madre de Dios Viva Viva Viva